Está por comenzar, aprendiendo ciencias con la NBA, matemática, ciencias naturales. Hola chicos, soy Grevis Vázquez de la NBA. En el basquetbol hay un montón de situaciones que se pueden analizar con conceptos de la física. Cuando a un jugador le cometen una falta, es recompensado con un free throw. El free throw es un tiro libre que se ejecuta a 4 metros y medio del aro. Si el jugador encesta, anota un punto. Una vez en el aire, la pelota queda sometida a las leyes de gravedad. Su movimiento describe un tipo de curva muy importante para la física. Veámoslo otra vez en cámara lenta. Antes del tiro, la pelota se encuentra en la posición inicial, o sea, en las manos del jugador. Cuando la pelota está en el aire, podemos tomar medidas sobre la curva, para demostrar que tiene una forma muy especial llamada parábola. Una parábola es una curva abierta en la que todos sus puntos están a la misma distancia de una recta determinada y un punto fijo. Una pelota lanzada no verticalmente describe siempre una parábola. Lo mismo podemos decir de cualquier proyectil. Por ejemplo, una bala de cañón. Si vamos variando el ángulo de inclinación del cañón, la bala irá describiendo diferentes parábolas y alcanzará distintas distancias de vuelo. De acuerdo con las leyes de gravedad, el planeta Tierra tiene un poder de atracción sobre la pelota de basquetbol. Y eso es lo que produce la parábola. Una vez más, comprobamos que la física es lo que nos permite incestar. Eso es todo, chicos. Ya les conté basquetbol. Ahora los veo con los profes para que les cuenten más de la física. Descubre el plus de este audiovisual. Con el mejor básquet del mundo podemos aprender ciencias naturales. En este episodio, física, fuerza gravitacional y también matemática, parábola. Encuentra la ficha pedagógica de este contenido en EscuelaPlus.com o escaneando este QR. Y muy pronto, fichas para familias. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que siempre puedes aprender más con EscuelaPlus. Conexiones que inspiran